Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con News Around Us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre Kanyaman y Ozge Gurel. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. ¿Por qué Kanyaman se despidió de Ozge Gurel? Revisión en profundidad. Introducción. Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas turcas recientemente, sorprendieron a sus fans al anunciar que su relación había terminado. La separación de la pareja causó gran repercusión tanto en las redes sociales como en los medios tradicionales. En este artículo examinaremos en detalle los motivos por los que terminó la relación de Kanyaman y Ozge Gurel, los hechos detrás de la separación y los efectos de esta situación en sus carreras. 1. El comienzo y el surgimiento de la relación. La relación de Kanyaman y Ozge Gurel se reveló al público por primera vez cuando se conocieron en 2022. El dúo afirmó que su amistad, que comenzó en los sets de la serie, se convirtió en una relación romántica con el tiempo. La pareja mencionó con frecuencia los momentos que pasaron juntos con las fotos y videos que compartieron en las redes sociales. Especialmente los eventos a los que asistieron juntos y las fotos de sus vacaciones fueron seguidos con interés por sus fans. 2. Primeras señales de separación. Los problemas vividos en las relaciones de Kanyaman y Ozge Gurel empezaron a dar las primeras señales de separación. Las tensiones entre el dúo y los cambios en las redes sociales generaron preocupación entre sus fanáticos. Especialmente los cambios en las cuentas de redes sociales y algunas publicaciones señalaron los problemas entre la pareja. La disminución de las fotos que Yaman y Gurel compartieron juntos fue considerada como un presagio de la separación. 3. Motivo de la separación. Ha habido muchas especulaciones sobre los motivos detrás de la separación de la pareja. Estas son las posibles razones de la separación, carrera e intensidad. Las carreras de Kanyaman y Ozge Gurel han estado bastante ocupadas últimamente. Los proyectos internacionales de Yaman y los nuevos acuerdos de series de televisión de Gurel redujeron el tiempo que la pareja pasaba junta. Esta intensidad provocó distanciamiento y falta de tiempo en sus relaciones. Diferencias personales. Las diferencias entre los objetivos personales y los estilos de vida de la pareja pueden haber aumentado la incompatibilidad entre ellos. Las metas y expectativas futuras de Ozge Gurel y Kanyaman pueden haber creado discordia en su relación. Los medios y la opinión pública, la presión y la atención constante creada por los medios sobre la pareja pueden haber dificultado su relación. especialmente si cada movimiento de la pareja recibe una amplia repercusión en los medios, esto puede hacer que su vida privada se vuelva aún más complicada. 4. Después de la ruptura, después de la ruptura, Kanyaman y Ozge Gurel comenzaron a seguir su propio camino. Mientras Ozge Gurel se centra en nuevos proyectos, Kanyaman también está interesado en nuevas oportunidades en el ámbito internacional. La separación de la pareja permitió a ambas partes centrarse en sus carreras y desarrollo personal. 5. Reacciones de los fans y reflexiones de los medios. La separación de Kanyaman y Ozge Gurel causó una gran repercusión en las redes sociales. Los fanáticos compartieron diversos comentarios y especulaciones para entender los motivos y consecuencias de la separación de la pareja. Los medios de comunicación intentaron brindar información completa a sus lectores cubriendo los detalles de la separación y sus efectos en la vida de la pareja. 6. Planes y expectativas futuros. Después de la separación, los planes futuros. Tanto de Kanyaman como de Ozge Gurel se convirtieron en un motivo de curiosidad. Ambos nombres pretenden centrarse en sus carreras y hacerse un nombre con nuevos proyectos. Los proyectos internacionales de Yaman y las nuevas series protagonizadas por Gurel marcarán su trayectoria profesional. Conclusión. La separación de Kanyaman y Ozge Gurel se debió a la combinación de muchos factores. El intenso ritmo profesional, las diferencias personales y la presión mediática provocaron dificultades en las relaciones de la pareja. Sin embargo, si ambas partes continúan por caminos separados y se centran en sus objetivos profesionales, se puede considerar un nuevo comienzo tras la separación. Mientras tanto, los fanáticos y los medios seguirán de cerca la vida y la carrera de la pareja. Kanyaman y Ozge Gurel, profundidades de la separación y hechos introducción. La separación de Kanyaman y Ozge Gurel, una de las parejas más destacadas del mundo periodístico turco de los últimos años, causó gran repercusión en los medios. La repentina separación de la pareja, conocida por los agradables momentos que pasaron juntos, las fotos íntimas compartidas en las redes sociales y los recuerdos de las vacaciones, generó muchas especulaciones y discusiones. En este artículo examinaremos en detalle los motivos por los que terminó la relación de Kanyaman y Ozge Gurel, los hechos detrás de la separación y los efectos de esta situación en ambas partes. 1. El comienzo y el surgimiento de la relación. La relación de Kanyaman y Ozge Gurel comenzó cuando se conocieron en un proyecto que comenzó en 2022. El dúo convirtió su amistad, que comenzó en los sets, en una relación romántica con el tiempo. La pareja anunció su relación a sus seguidores con las fotos y vídeos que compartieron en las redes sociales. Especialmente los eventos y días festivos a los que asistieron juntos demostraron que la pareja mantenía una relación armoniosa. Yaman y Gurel compartían con frecuencia los momentos que pasaron juntos en las redes sociales, presentando una imagen sincera a sus fans. 2. Primeros síntomas de separación. Los primeros problemas en la relación de pareja comenzaron a hacerse evidentes a mediados de 2023. Pistas como disminuir sus publicaciones en redes sociales y restringir el tiempo que la pareja pasa junta comenzaron a dar señales de la separación. Especialmente la disminución en los eventos a los que asistieron juntos y Aman y Gurel causó preocupación entre los fanáticos. La disminución de las fotografías de la pareja en sus cuentas de redes sociales y los casi inexistentes comentarios sobre su relación aumentaron las especulaciones sobre una posible separación. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.